Ya sea viernes, ya sea sábado o sea domingo, lo invitamos a, así, es una invitación amplia y segura, así de, con certeza de lo que va a sentir usted allí, es para que vaya a los mezquites, restaurante. Este sábado 29 de octubre habrá concurso de disfraces. Ese día amenizarán desde las 3 de la tarde Guata Ramos y el Grupo La Costa. Habrá el 29 de octubre premios para los ganadores. El primer lugar, una botella de mezcal de los mezquites, restaurante. El segundo lugar, un platillo de mariscos. Y el tercer lugar, un desayuno. Ya sabe usted, los mezquites están en el jicarero. Pero esto que le estoy diciendo, el concurso y todo lo demás, va a ser el 29 de octubre. Pero este fin de semana, ya sabe usted, está hoy Alberto Bustamante a partir de las 3 de la tarde. El domingo 16 de octubre, Pedro Sacks, desde las 10 de la mañana. Lucy Camargo estará desde las 3 de la tarde. Hay dos números para reservar, 734-155-7212 y 734-120-6954. Así es que hoy, mañana, pasado, los mezquites abren de jueves a domingo. Así es que hoy toca. Si usted se va a cualquiera de las actividades de la región sur, lo del INIFAP, lo de Tlaquiltenango con los artesanos, puede ir y rematar en los mezquites. Ya sabe usted, no hay un lugar así. Es muy agradable, es fácil de encontrar en el pueblo del jicarero. Así es de que ya le dimos la opción.